¿Por qué me asusta esa realidad? ¿Qué cosas pasaban en el juzgado? Y después ya van a ir sabiéndolo. Ya tienen bastante lo de Página 12. Pero por favor, reitera, por favor. Son textuales las declaraciones. No ha pasado ningún párrafo. ¿Es todo lo que dijo? Lo que hablamos textualmente, pero sí el contenido. El contenido sí lo ratifico. Gracias. 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 Gracias.